Yann, Ruta 2012 Rocío, Ruta 2011 Luli, Ruta 2010 Gaby, Ruta 2006 Gracias Miguel por crear la ruta Es un viaje que cambió mi vida ¿Qué le agradecerías a Miguel? Yo le agradezco por haber creado la ruta Quetzal Y que ahora nunca más veo un mapa con nombres de países Sino con rostros de amigos y hermanos ¿Qué le agradeces a Miguel, Lu? Yo le agradecería todas las anécdotas que nos contó Y todos los conocimientos que nos transmitió Bueno, quería agradecer a Miguel por hacerme vivir una experiencia multicultural Muy única y respetible Chau Ah Senhor ¡Me du? ¡Is que sin lugar sepan en cuenta de mis cintей? ¡Gracias!